Ellos no querían que él llegara. El presidente Balaguer nos dijo, me dijo que él quiere que yo sea su vice. Y mi mamá le dijo, pero después de lo que pasó en el 96, que tú eras candidato y apoyaron a otro partido. ¿Tú crees que un empresario puede ser político? Debería de. A él le decían a veces, prepárate, ¿entiendes? O sea, lo amenazaban. Él porque no tenía miedo. Cuando tu papá fue de senador a vicepresidente, ¿qué tuviste? ¿Qué cambió? Primero, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Gracias, Jacinto, por venir. A todos que le den me gusta y se suscriban al canal para que sigan todas nuestras historias muy interesantes. Hoy tenemos a un titán, Jacinto Peinado, hijo de don Jacinto Peinado, otro titán. Vamos a hacer un híbrido de la historia de los dos. Jacinto, tú sabes que te comenté fuera de cámara que el recuerdo que yo tengo de tu padre son de esa figura, que eso, como me dijo un amigo mío, cuando tuve a Michael Jordan, que se lo encontró en Miami, y esas son figuras que tú la ves y dices, wow, yo era muy pequeño, yo tenía que tener como 8 o 9 años en el colegio, y viste señor, vicepresidente de la República en su época, una figura, tú te quedas sorprendido, y la verdad que un honor verdaderamente que tú estés aquí. Quisiera preguntarte primero, para que empecemos de una vez, los inicios de tu padre en su juventud, ¿qué le gustaba hacer? Bueno, antes que nada, te la gracias, y como te dije cuando hablamos la otra vez, accedí porque quiero que los jóvenes aprendan algo del pasado y puedan llevar eso hacia el futuro. Mi papá, mira, mi papá, como tú dices, era un titán. Hay mucha gente que cree que lo que es Toyota, Volvo, esas marcas, fue mi abuelo, y mi papá trabajaba ahí. Mi abuelo trabajaba en el Banco de Reserva, mi abuelo tenía un trabajo clase media, normal, sí, y aunque mi familia, por mi bisabuelo, fue vinculada a Trujillo, porque mi bisabuelo fue presidente, pero tú sabes que en esa época lo vicepresidente de Trujillo lo ponía. Sí. Como él no podía, entonces él, ven tú ahora. ¿Qué tiempo duró diciendo tu bisabuelo presidente? Él murió siendo presidente, siendo presidente duró dos años. Presidente, claro, como Balaguer, ok. Duró dos años, pero en ese momento Trujillo no podía, en el 38, y él decidió que mi bisabuelo fuera el presidente, porque mi bisabuelo años atrás era fiscal en Santiago, y lo había ayudado a él un día que se puso a tirar piedra o algo, cuando era joven. Oye, eso. Entonces lo iban a meter preso, y mi bisabuelo lo vio y dijo, oye, suelta que ese muchacho, que ese muchacho es inofensivo. Entonces tu bisabuelo nunca fue empresario tampoco, o sea, siempre estuvo ligado al tema justicia y luego política. Exacto, y mi familia fue muy vinculada a eso, porque también mi tío abuelo, ¿tú te acuerdas del acuerdo Hughes-Painado? Claro, claro. Fue el que sacó a los americanos de la República Dominicana. Ese hermano de tu bisabuelo. Exacto. Ah, ok, ok. Entonces ellos siempre fueron abogados, tenían una oficina de abogados muy reconocida en ese momento. Y luego fue que mi papá, aunque mi abuelo trabajaba como colaborador con Balaguer, en el partido reformista, pero más en el partido, manejaba la parte de tesorería y manejaba varias cosas, a mi papá lo picaron en el 82, 81, 82, fue su primera candidatura en el 82, que no la ganó, porque fueron dos meses antes de las elecciones. ¿A qué fue? ¿A senador? A senador. ¿De la capital? Por el social cristiano, exacto, que luego se unió al partido reformista. Ok. Entonces, él ahí se entusiasmó, pudo conocer a Balaguer desde cerca, tú sabes que Balaguer era un encantador de serpientes. Sí. Y entonces ya ahí se lanzó. Porque ahí iba sin alianza, el social cristiano sin el reformista. Sí, en el 82 fue, ahí fue que se unieron, reformista social cristiano. Ok, ok. Y luego ahí ya él siguió, donde en el 86 sí ganó, fue la primera vez que el partido reformista ganaba la capital. Ah, ¿sí? Sí, sí, el partido reformista nunca había ganado la capital. Ok. En el 86 con mi papá ganó la capital, en el 90 también, ahí ganó, y en el 94 fue vicepresidente con Balaguer. Ok, ok. Entonces, sí, o sea, él empezó esa parte política, pero su parte empresarial, como te dije ahorita, él viajó a Japón, fue el primer empresario dominicano a viajar a Asia. ¿Estamos hablando qué época? En el 65, 66. Se aseguró de por la revolución ahí, que ya se abrió de nuevo el tema. De hecho, las operaciones se frenaron por la revolución, y él pudo conseguir una, tener tan buena relación con Asia, con Toyota, porque habían unos pagos pendientes, y para Toyota poder cobrar, imagínate, no se podía pagar en medio de la revolución. Con la compañía de ustedes, de Odell. Exacto. Viajaban a Curaçao, y llevaban el dinero a Curaçao, y le pagaban a los japoneses en Curaçao, los vehículos que mandaban para acá. Pero en esa época él no era exclusivo, todo el mundo compraba, me imagino, más o menos. No, pero Toyota sí en esa época era exclusivo, desde el 60, creo que el contrato se registró en el 67, y luego vino Volvo, que él fue a Suecia, a buscar una marca conocida, aunque a mi abuelo siempre le decía, ve a Alemania, ve a Alemania, pero él nunca fue a Alemania, Alemania fui yo. Y entonces ahí fue que esas dos marcas empezaron. Pero una pregunta, ¿por qué tu papá decide, cómo entra el tema de los vehículos, a ese mundo de los vehículos? Tú me dices que tu abuelo era tema bancario, ¿cómo le entra el tema empresarial? Mi abuelo, perdón, después que salió del Banco de Reserva, trabajaba en el Atlas Commercial. El Atlas Commercial era una empresa, como todas las empresas de República Dominicana, vinculada a la familia Trujillo, o vinculada al gobierno, vamos a decir, y tenían vehículos General Motors, y tenían varias marcas. O sea, luego cuando vino Juan Bosch al poder, el gobierno le quitó la empresa. Ok. Es verdad que eso, le quitó la empresa, como han querido hacer algunos gobiernos, de quitar la empresa a la gente, le quitó la empresa, y entonces ya ahí ellos se quedaron en el aire, mi papá ha acabado de terminar de la universidad. O sea, 22, 23 años. Ah, pero lo cogió Toyota joven. Jovencito, mi papá se casó como a los 22 años, 23 años. Mi mamá tenía 17. O sea, él empezó, y ya cuando él se casó, ya él tenía un par de años trabajando, y ya le estaba yendo bien. Pero imagínate que tú tengas una empresa, que de repente el gobierno te la quite, y tú tienes que salir a ver qué aparece. ¿Y cómo él llega a Toyota? No, simplemente fue como... Porque ya era una marca menos grande igual. Sí, era una marca grande. Realmente en América no la conocían. Ah, sí. Ellos llegaron primero a Puerto Rico, me parece. Oye, eso. El primer mercado fue a Puerto Rico. Ajá. Y los dueños de Toyota en Puerto Rico eran amigos de mi papá. Ok. Igual que los dueños de Porsche en Puerto Rico, que son muy amigos míos. Ok. Ayudaron en ese momento, como me ayudaron a mí también en Porsche, su hijo. Qué chulo. Que es uno de mis mejores amigos. Entonces ahí él decidió emprender en ese negocio aquí. Y era, mira, llévatelo, pruébalo. Como los carros chinos ahora. Llévatelo, pruébalo. Y si te gusta, entonces tú me lo pagas y no me lo devuelves. Y así fue que ellos empezaron. De ahí vino Bridgestone. Pero tu papá era bien ni mami, conciendo tan joven. O sea, 20 y pico de año viejo, sin internet ni nada. Me fui para Japón a buscar oportunidades. No, imagínate, con esos aviones. Mi papá siempre fue emprendedor. Él lo que le gustaba, y yo me parezco un poco a él. Él buscaba las ideas, buscaba las marcas, hacía las relaciones. Pero él lo que, brincaba a otra cosa. O sea, no, no, no. A veces le dedicaba buen tiempo a eso. Pero a veces quizás podía descuidar algo por buscar algo nuevo. Que quizás no fuese tan importante. A mí me ha pasado eso. Sí, claro. Imagínate los genes. Claro, claro. Pero así, entonces luego empezó Toyota. Bueno, tú has visto lo que ha sido Toyota. Toyota, hasta que se decidió venderse a finales de, en el año 2000. Obviamente el país estaba complicado. 2001, tuvimos la crisis de los bancos. Tú me entiendes. Todo eso que se venía. Él lo veía que eso venía muy informado porque acababa de estar en el gobierno. Y él sabía en ese momento que estaba enfermo, pero no nos había dicho nada. Se había hecho su chequeo, pero no nos había dicho a nosotros. Era en ese momento, me imaginé Toyota, al igual que tal vez hoy, la marca líder tenía que ser importada. Sí, en ese momento que se decidió vender, no era la marca líder, pero no era la marca líder por los temas económicos que la empresa tenía. Porque la política fue parte de lo que hizo que esa empresa, obviamente, no tuviese... Tú dices la política por el tema de tener recursos para allá. Bueno, porque mi papá le sacaba mucho dinero a la empresa. En vez de sacarle dinero al gobierno y sacarle dinero a las instituciones o pedir dinero a un tercero, él decidía si había que buscar vehículos, si había que buscar camiones, guagua. Me acuerdo una vez que me tocó entregarle 100 jeeps a la policía. 100 jeeps. Jeep Land Cruiser a la policía y duramos en el gobierno de Balaguer y duramos cuatro años y medio para cobrarlo. ¿Y por qué? ¿Tú crees que se duró? No, porque se lo hacían a propósito. ¿Habían complot dentro del mismo reformista para que no fuera? Claro, se lo hacían a propósito para que él no pudiera... O sea, de la única manera que ellos podían frenar a mi viejo era económicamente. Para una pregunta, ¿por qué tú crees que pasaba eso? No, porque ellos no querían que él llegara. ¿Por qué? ¿El mismo partido? Sí, claro, pero mi papá no compartía todas esas... ¿Cuáles eran las facciones que había adentro? Bueno, en ese momento la cúpula fuerte del partido estaba Don Guaro Aliranzo, que ya no está con nosotros. Estaba Don Donald Rick, que obviamente era una persona muy seria y del mismo negocio que mi papá también, que son los dueños de Rick y compañía. Pero había muchos políticos que obviamente se lucraban del gobierno y mi papá no aceptaba la corrupción. O sea, mi papá era anticorrupción en la empresa y obviamente más en el gobierno. O sea, era un tipo que no negociaba. Eso no estaba en su mente. ¿Y por qué tú crees, sabiendo él que tenía esos enemigos y tal vez que no podía cobrar ese dinero, ¿por qué tú crees que él como que se lo fiaba en ese caso, por ejemplo, a la policía? No, porque Balaguer se lo pedía. Entonces, Balaguer le decía, no hay problema, yo se lo voy a pagar. Pero tú sabes que esa promesa... Y obviamente él era el vicepresidente de Balaguer, él no se iba a poner a discutir con Balaguer por unos vehículos. Y en ese momento quizá la compañía podía, porque estaba en una situación económica. Sin vehículos al precio de hoy, 10 millones de dólares. Pero imagínate que entrégale 100 jipetas a la policía para que te la paguen en 5 años, en pesos. Eso es santísimo. Pero por eso te digo que eso y muchas cosas más fluyeron y se había que buscar dinero, se había que pagar nóminas, se había que pagar mitines políticos y no le gustaba pedir. A él no le gustaba pedir. Una vez él me mandó donde un amigo de él, que me voy a reservar el nombre, a buscar una colaboración para la campaña. Y mi papá me dice, oye, ya estamos, las elecciones son en una semana. Y este tipo tiene dinero, tiene billetes. ¿Y el pan a él? Y el pan a él, lo que yo estaba hablando ahorita de los panas. Y está marcando. Y un tipo millonario. No, y don Jacinto estaba marcado, tenía buenos números. Entonces me dice mi papá, coño, seguro, seguro él me va a mandar en esa época, seguro me va a mandar por lo menos 500 mil pesos. Sí, sí. Y cuando yo voy allá, el tipo me da el cheque, yo me voy, mi papá me dice, llámame, porque nos faltaba dinero para poder cubrir los delegados, el día de elecciones, o sea, estábamos juntando por todos lados. Pero tú te involucraste en política fulga. Al final. Sí. Y te voy a decir después por qué. Y me dice, llámame de que tú tengas el cheque en la mano. Entonces cuando yo cojo el cheque, lo voy a decir, 15 mil pesos. Me dijo, digo yo, 15 mil pesos, devuélveselo. ¿Cómo que devuélveselo? Oye, ve donde él y devuélvele el cheque. Dile que muchas gracias. Ya tú sabes, yo en el medio de todo tipo. Yo, espérate, pero oye, que se lo devuelva, que te diga que le devuelva el cheque. Entonces yo fui para atrás y se lo dejé a la secretaria y me fui. ¿Entiendes? Porque no lo quería. Claro, claro, claro. Pero por eso no le gustaba pedir. Sí. Porque la decepción, quizás, era más grande que lo mismo que, tú sabes, que él andaba buscando. Pero él era así, él era un tipo que, sabiendo que iba a perder, por ejemplo, en las elecciones del 2000, que él fue candidato a la vicepresidencia con Balaguer. Cuando él nos preguntó a nosotros, a mi mamá y a mí, me dijo, mira, el presidente Balaguer me dijo que él quiere que yo sea su vice. Y mi mamá le dijo, pero después de lo que pasó en el 96, que tú eras candidato y apoyaron a otro partido. Y él dijo, bueno, pero él me llamó, entonces, ¿qué tú crees? Le dijo a mi mamá. Y mi mamá me miró a mí, porque mi mamá y yo siempre hemos sido como muy unidos en esa parte. Sí, criterio. Y yo le dije, bueno, no hay problema. Yo lo acepto, pero nosotros manejamos la finanza. ¿Por qué? Porque no queríamos, en ese momento que ya sabíamos que la situación económica no estaba buena, también otra campaña más, y a él lo estaban buscando por su gente, pero también lo estaban buscando por el dinero. Claro. Porque el partido no tenía dinero en ese momento, y nadie quería poner. Entonces, lo hicimos así, y al final, en vez de poner, le sobró. Pero, porque salimos a pedir, salimos a buscar, fuimos donde los amigos, tocamos la puerta. El mismo gobierno hizo actividades, y a veces le mandaban los fondos a él una recolecta en la casa de fulano. Recolectaban tanto, nos mandaban a nosotros el 10%, y ellos se cogían el 90%. Entiendo, o sea, era un desastre. Pero, él ya estaba ahí, él quería, obviamente, él siempre quiso al doctor Balaguer, con todo lo que Balaguer le hizo, él siempre lo quiso. Ellos fueron muy amigos. Sí. Hay cosas entre ellos que no se sabe, que nada más lo sabían ellos, que nosotros no enterábamos por qué Balaguer hacía eso. A veces le llevaban informaciones que no eran correctas sobre mi papá, como tratando de que la relación de ellos no fuera buena. Pero, eso son cosas, es como los negocios. Eso pasa también en el mundo de los negocios. Tienes que estar tratando de desacreditar para coger ventaja. Tú, me imagino que tú lo has pensado tal vez mil veces, porque yo creo que esta entrevista es buena, porque tiene componente político, empresarial, de valores, familiares, de negocios familiares. Pero en lo que es el juego del poder, ¿qué tú entiendes que pudo haber hecho tu papá? Me imagino, entre esa época fue senador y el vice, para tal vez nuclear a esos tipos que estaban en contra de él. ¿Qué sé yo? Mira, era muy difícil. ¿O a quién querían ellos que fuese? Porque también es una vez que no te sentimos. No, por ejemplo, en el 96 ellos prefirieron a Lionel. O sea, prefirieron a... A un contrario. A un contrario que en ese momento no se conocía. Sí. Porque decían, si Peinado llega a la presidencia, nosotros estamos listos. Se acabó la búsqueda. Porque se acabó la búsqueda. Por lo menos, por lo menos la búsqueda... Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Frontal. Sí, porque ellos sabían que él no iba a aceptar eso. Tu papá era cuadrado. ¿Que lo hubiera podido controlar? Es difícil, porque imagínate, tú eres uno. No, eso se sale de la mano. O sea, un presidente no puede controlar a un gobierno completo, todo lo que esté pasando en todos lados. Sí. Pero se le pega a él. Entonces, habían tenido ya, por los mismos negocios, que eso es importante también, había un... Él era dueño del Canal 13, mi papá. Ah, ¿no sabía? Sí. De Telecentro. No sabía que era de Telecentro. Que antes se llamaba TV 13. Pero él tenía un socio, que era Jacín, de San Pedro de Macorí. Y luego entró Don Guaroa Liranzo como socio. Pero de la manera que él entró, fue como planificado, ¿entiendes? Faltaba un dinero para meter unos equipos. Había que buscar, no me acuerdo en esa época, tres, cuatrocientos mil dólares para meter unos equipos. Y él le dijo, no, 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 ellos eran compadres. No, 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 yo te lo doy y después tú me lo devuelves, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. No, 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 le dio el dinero, compró el equipo, no se lo cobró para atrás y después en una cena, oye, méteme ahí, dame acciones, ¿entiendes? O sea, son maneras... Se fue preparando la quema. Que es como se hace a veces en la política, ¿tú me entiendes? O sea, es manera de tú entrar, no de una manera normal, sino por el lado, pero después quedarte ahí. Entonces, luego pelearon, entonces ya la parte del negocio afectaba a la parte política. Entonces, por eso fue lo que yo, fuera de cámara, yo te dije que es difícil hacer negocio con amigos. ¿Tú crees que un empresario puede ser político? ¿Debería de? No, aquí no. ¿Por qué? Porque el empresario depende mucho de la política, o sea, depende mucho de los gobiernos. Sí. Porque no solamente que el gobierno te compre, también inflación. De todo. Entonces, al final, el empresario, los políticos no quieren que los empresarios entren a la política. Fíjate que tú has visto ejemplos, aunque el presidente Abinader es empresario. Sí. Y también es político. O sea, que al final hay excepciones. Y él es el primero, vamos a decir, en los últimos 30 años que ha llegado. Sí. Mi padre casi llegó, pero no pudo llegar, Dios sabrá, porque no lo dejaron llegar. Porque cuando él se lanzó a la precandidatura o a la candidatura presidencial en el 96, el partido tenía un 33%. Y lo fueron bajando. En los últimos 8 meses, el mismo gobierno, hubo un maratón de apagones. Sí. Se iba a la luz cada 3 minutos. Era a propósito. Ya. ¿Entiendes? Entonces, lo hicieron difícil para que él no pudiera llegar a la presidencia. Yo lo que he visto también, que yo creo que hay un componente de envidia de cara, cuando tú eres empresario político, de cara principalmente a lo que tú hablas de las recaudaciones. Yo creo que el empresario no es solidario con el empresario. Por ejemplo, en Estados Unidos al revés. El empresario ama que es un empresario que gobierna y no un político, porque somos los mismos y nos protegemos. Pero aquí como que yo creo que está esa resistencia de cara a lo que tú dices de recaudar. Espera, coño. Somos los mismos. Al final vamos a ser proempresa y no necesariamente así. Al final la gente no quiere un empresario. Aquí en el mundo entero, porque también hay rivalidades, pero aquí la gente trata de obviamente, es como te dicen, no publiques tus logros, tus éxitos, porque después tú vas a tener a alguien que, ¿entiendes? Entonces, en la política es peor, porque como la política tiene poder, tú tienes poder, tú puedes tomar decisiones, tú puedes mandarle una institución a alguien para que lo debaraten, como lo han hecho en el pasado a varias empresas y varios empresarios. A mí me pasó. A mí me pasó también. A ti te pasó, a mí me pasó también. Entonces, al final, tú tienes miedo, porque tú tienes familia, tú tienes hijos, si tú tienes una justicia en contra, también tienes que tener, mi papá fue presidente de la, de, mi papá fue, el Senado era quien nombraba a los jueces anteriormente, todos los jueces. La mayoría de los jueces que están ahí fueron jueces que empezaron con mi papá. Y que mi papá los nombró. Y hay anécdota, él siendo presidente de la Comisión de Justicia del Senado, él iba donde Balaguer y le llevaba un listado y decía, presidente, mire, estos son los próximos jueces, ¿verdad? Los que van, los que están subiendo que queremos nombrar. Sí, sí, démosle un perfil. Y Balaguer le decía, démosle un nombre. Fulano, fulano, ese no, fulano, ese no. Y, y fulano. Y mi papá dice, no, es un tigre. Sí, sí, pero yo lo controlo. Póngalo. ¿Tú entiendes lo que te digo? El poder, no. Entonces, al final, el poder, que en el empresariado, tú puedes enseñar múculo, vamos a decir... Con vallas. Con vallas, tú puedes, bueno, empresas, fulano tiene 70 empresas, tiene 90 empresas, y ya lo juzgan por esas empresas que tiene. 10.000 empleados. 10.000 empleados. Es como, ¿cuántos empleados tú tienes? No, qué sé yo qué. Entonces, en la política es obviamente diferente. Tengo tantos jueces, tantos diputados. Pero en el empresariado tú no tienes miedo, porque, como decía mi papá, yo nunca he visto un hombre con otro en la boca, llevándolo, ¿entiendes? Como si fuera un perro llevando una... Una canada, sí. ¿Entiendes? Entonces, en la política, tú tienes que tener cuidado. Sí. Porque si tú tienes a alguien en contra de ti, ¿entiendes? A él le decían a veces, prepárate. O sea, había un político que lo veían, prepárate, ¿entiendes? O sea, lo amenazaban. Él porque no tenía miedo. Sí. No tenía miedo él. No, no, ese tipo no le tenía miedo a nadie. ¿Y por qué? Además, andaba altillado. Sí. Uh, ese tipo era Rambo. Sí. Él no le tenía miedo. Él no le tenía miedo a nadie. O sea, él desde la revolución que estaba en el techo de la empresa, defendiendo la empresa, armaba allá arriba, ¿tú me entiendes? Jovencito. ¿En ese momento ya era Delta o era Atlas todavía? En ese momento era Atlas Commercial. Ah, a ver, Atlas. Ok. Entonces, ven acá y dándole un ching para atrás y dándole un tema empresarial a ese político ya cuando ya era el de senador, que ya me imagino. ¿Y por qué él decidió, por curiosidad, con una empresa sueca de carro con Volvo? Mira, yo no, yo, yo sé que alguien en mi familia, que había alguien en mi familia como que se casó con alguien, con una sueca. Yo no me acuerdo bien. O sea, tengo que buscar. Y parece que le dijo, oye, allá hay una fábrica de carros, que son los carros más seguros del mundo en esa época. Y él arrancó para allá. Me contó que fue un viaje larguísimo. Yo he ido a Suecia. Eso es chulísima. Muy bonito. Eso es precioso. Y él buscó esas marcas porque no estaban aquí. O sea, no estaban aquí y aquí ya existían, sobre todo las marcas americanas, eran las marcas que más se vendían aquí. Luego después Bellapar buscó Honda en Puerto Rico y después lo trajeron para acá y después vinieron las otras. Pero Toyota fue como la primera marca japonesa, vamos a decir. ¿Y cómo él desarrolló la empresa en ese momento para volver ese monstruo? Porque ya, o sea, ¿cómo él llega a crear eso? Me imagino que le tomó esos 15, 20 años hasta que ya él tiene... Mira, mi mamá me cuenta a mí, me dice a mí, que en el año 86, por ahí, cuando él le dijo a ella, mira, me voy a dedicar full a la política, él le dijo como que se iba a retirar. Como que ya él estaba full, ¿entiendes? Y estamos hablando de que él nació en el 47, o sea, que en el año 86... Estamos hablando de 39 años. Tenía, no, menos, 30. 47 al 86, 39 años tenía. 39 años. Jovencito, yo tengo 35. Exacto, por eso te digo. Y él, 2 o 3 años antes, le dijo a ella, como relajando, yo me voy a retirar ya. ¿Cómo? Sí, sí, ya yo tengo mi dinero, ya yo tengo... ¿Y quién manejaba la empresa? Él manejaba la empresa junto con mi abuelo. Ok. Entonces, cuando él se fue a la política, se quedó mi abuelo en la empresa. Bueno, por lo menos una gente de peso estaba en el día a día. Sí, entonces, pero hay mucha gente que cree que mi abuelo fue, como quien dice, que era el mayor accionista, el que la fundó. ¿Eso pensaba yo? Era mi papá. Claro. O sea, mi papá, entonces, lo que él hacía... Pero tu papá lo hizo rápido. Mi abuelo se incomodaba. O sea, poco tiempo. Sí, él lo hizo en poco tiempo. Además, en esa época, los márgenes no son los márgenes que son ahora. O sea, tú compraba uno y vendías tres. Sí. Ahora no, ahora ya... Ahora tú te tienes que dejar traer al gobierno. Ajá, ajá. Entonces, en esa época, obviamente, él hizo un capital rápido. La marca fue buena. Fue una marca reconocida al principio. El producto era bueno. Y ellos tenían muy buenas relaciones. Porque yo me acuerdo que ustedes eran una de las familias, viejo. Por eso yo pensaba que ustedes eran una familia centenaria a nivel empresarial, ¿me entiendes? Porque ustedes eran siempre. No, mi papá fue el que realmente, junto con mi abuelo, llevaron... O sea, fue la primera generación. Sí, sí. Ellos empezaron juntos. Sí, ok. Porque el dinerito que mi abuelo había ahorrado trabajando en la reserva, se lo dio a mi papá para que mi papá se fuera. Ok, ok. O sea, mucha gente dice, no, esa gente son millonarios de cuna. Porque el viceabuelo, el presidente, ya tú sabes los cuartos que tienen esa gente hace mucho. Claro, pero... Porque te están en el... O sea, para todos los oligarcas. En el parque Colón, ¿tú me entiendes? En una casita. Entonces, al final, fue mi papá... Wow. Que se fajó, junto con mi abuelo, obviamente, a hacer lo que... ¿Y por qué le gustaba a tu papá la política? ¿Qué le gustaba? Mi papá era muy social. Y iba a todos lados. Se juntaba con todo el mundo. No importa la clase social que fuese. Le encantaba ir a los barrios. Se identificó con el pueblo dominicano. Se identificó con esa gente que realmente necesitaban cosas. Se emocionó cuando iba. Por eso, él empezó... Mira, los camiones de agua, que ahí me mandaron unas fotos en estos días. Esos camiones eran de él. Se los mandaba a los barrios. Le daba agua gratis. Donde era el gobierno que tiene que darle agua. Bueno, eso salía de allá, de la empresa. El operativo médico. Él le tocaba a la puerta a algunos amigos que importaban medicina. Eso fue allá de ser político. Exacto. Entonces, él iba al operativo médico. Se pasaba los sábados, los domingos, haciendo todo tipo de operativos médicos. ¿Y a tu abuelo le gustaba que él... No, 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 no. Y mi abuelo, inclusive, cuando yo empecé a trabajar, que vine de la universidad, mi papá estaba en el piso 3 de la Delta, y mi abuelo en el 2, y el primero era el showroom. Ok. Entonces, mi abuelo me dijo, mira, yo te voy a dar este escritorio que está aquí al lado de mi oficina. No te quiero ver allá arriba, en el tercer piso, porque ahí es que están todos los políticos. No te quiero ver allá, sí. Todos los pica-pica, todos los políticos, todos los... Entonces, allá arriba... No, y tu abuelo es banquero, son gente que son por el libro. Entonces, cuando yo estaba, porque a mí me gustaba, o sea, yo estaba con mi papá, y a mí me gustaba también esa chercha, vamos a decir, allá arriba. Y se aprendía mucho también, porque había mucha gente. Entonces, la secretaria, él decía, abríbate dónde estás, Asintico. No, que él está allá arriba. Llámalo ahora mismo para que vaya. Oye, esa vaina. Entonces, yo tenía un tirijalo, me tenía entre arriba y abajo. Pero yo aprendí muchísimo de los dos. Mi abuelo, la cantidad de gente que iba a la oficina de mi abuelo a pedirle consejos. O sea, jóvenes empresarios que estaban emprendiendo en ese momento, que ahora no se ve tanto eso. No. ¿Tú me entiendes? Yo tengo... Sí, porque la gente no le quiere hacer caso a los viejos. No, entonces, iban allá a pedirle consejos, don Enrique, ¿qué usted cree? ¿Cómo puede ser esto? Como lo que tú y yo estábamos hablando fuera de cámara, que el tema de la experiencia, hay cosas que nada más te la da esa vaina. Claro, porque, oye... Y eso tiene su peso. Y sobre todo, si tú no tienes a quién preguntarle. Sí. No tienes a tu papá a quién preguntarle, o quizás tu papá no está en ese... O sea, un joven común. Tú tienes que... A veces tú tienes que tomar una decisión y tú no sabes si tú la estás tomando bien o mal. Tú tienes mentores hoy por hoy. Gente que tú le consultas algo, ya... No, yo he aprendido, viejo, a la guayala yuca, como dicen. Yo he aprendido por la mala y por la buena, y por la experiencia de mi papá. Con mi papá y mi abuelo, eso fue para mí un aprendizaje de vida. Sí, después que mi papá falleció, yo te puedo decir que hay decisiones que yo pude haber tomado que fuesen diferentes en términos de los negocios. No estás buscando, como lo que te conté ahorita, dejar este negocio que es bueno y déjame buscar este otro y añadirle este. A veces la pasión, ¿entiendes? Te lleva a tomar decisiones erradas. ¿Eso te pasó con qué, por ejemplo? No, con marcas que yo cogía, que no eran marcas que dejaban dinero, pero eran marcas, por ejemplo, cuando cogí Ferrari. Tú me entiendes. Eran marcas que yo la quería tener porque era su ebru. Es una locura, loco, esa vaina. Pero, por ejemplo, en el caso mío, Porsche siempre ha sido, el Toyota de nosotros ha sido el Porsche, de los viejos. Entonces, ¿tú entiendes que tú debiste haber quedado con Porsche y no traía Ferrari, por ejemplo? Sí, o quizá he buscado otras marcas que fuesen más marcas de volumen. Tú me entiendes. No marcas para tú decir, oye, yo tengo esta marca, o yo tengo decisiones de adquisiciones que quizá hice en algún momento que en vez de tener una propiedad en tal sitio, una propiedad en tal sitio, una propiedad en tal sitio, oye, vamos mejor a meter esto en la empresa, vamos a dejar esto aquí como una reserva para cuando haya unos momentos difíciles, como la pandemia, por ejemplo, tú me entiendes, que pudo haber pasado y pasó anteriormente con otras huracanes. No, el cambio de dólar, toda esa vaina. El dólar, tú me entiendes, un gobierno... Tú me lo intereses, también pasa. Lo intereses, acuérdate que una vez tuvieron al 50 y pico. Ahora tan alto también, 4, 14, 16, 18. Yo te digo, pero una vez tuvieron al 40 y pico, 48. Entonces, realmente, son decisiones que a un hijo mío, yo que tengo dos hijos ya en la universidad, tres, porque tengo una hembra, yo le digo, miren, a veces ellos me llaman, papi, quiero hacerte negocio, necesito que tú me prestes tanto. Y yo te digo, ven, vamos a sentarnos, vamos a verlo, déjame explicarte. Y ellos entienden. Es como cuando yo busqué la Porsche. O sea, cuando yo fui a buscar la Porsche, mi papá no estaba muy a favor. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 99. ¿Y por qué no estaba a favor? Porque era una marca como que era ya establecida. Porque él decía, tú vas a perder tu tiempo vendiendo dos carros, donde aquí todavía, que era en la empresa de nosotros, yo necesito que tú te full time aquí. Que se vendían ya... Pero ya yo veía cuál era la intención de él, con el tema de la empresa, las relaciones de nosotros con Japón no estaban muy buenas, porque ya habían varios correos de informaciones que no eran... A ellos no les gustaba la política. Me imagino. A los japoneses. Imagínate. Ellos eran en contra de eso. Ahora quizá no se pudiera hacer. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque ahora con lo compliance y lo... Sí, me imagino. Quizá ahora tú no pudieses. Pero yo emprendí y yo dije, oye, esta marca, llamé al amigo mío de Puerto Rico y le dije, oye, consígueme una reunión con la gente de Porsche. Y me dijo, oye, está bien. Porque a él le pasó lo mismo que a mí. Su papá vendió y él fue el que buscó. Ah, pero usted tiene una historia muy paralela. Y nosotros somos hermanos, somos muy, muy amigos. Y él ya, él en Puerto Rico, llegó a tener muchísimas marcas. Lo que pasa es que ya eran marcas que aquí estaban. Ok. Él acaba de salir del negocio ahora mismo, pero acaba de salir del negocio porque obviamente vino un fondo y le compró todas las marcas. ¿Cómo se llama? Yo escuchaba. Es Gómez Hermanos Kennedy. Ah, claro, claro, claro. Yo sé del fondo que vino. Vinieron unos montres. Sí, vino un fondo de Nueva York y le compró. Y él se quedó, para que tú veas, él lo dejaron de CEO por un mínimo de... Las marcas exigieron. Me imagino. Que él se quedara de CEO. Y el que le compró ahora quiere que él vuelva y entre otra vez. Porque al final no es el dinero que tú tengas. No, Jau. Son las relaciones. Sí, las relaciones. ¿Entiendes? Claro. Si tú no tienes relaciones... Claro. Con tus suplidores sobre todo. Sí. No relacionas de que yo te compro mucho y tú me produces mucho y yo vendo mucho. No. Cuéntame de eso. Dame detalles del tema de las relaciones. Que la gente... Mi papá me ha enseñado eso, pero la gente a veces joven y también de todas las edades no conocen el tema de relaciones con proveedores. Porque se habla mucho del cliente, pero también ese back-end es muy importante. Mira, yo tengo con Porsche, yo tengo unas relaciones excelentes. con... No solamente con los jefes, con los directores, o quizá con el presidente no, porque... Es una empresa familiar todavía. Ya no, ya es... Está en bolsa, pero... Bueno, sacaron un IPO ahora. Es la empresa de vehículos, vamos a decir, más valorada en Europa. Ellos fueron una empresa, la historia de ellos es muy buena, porque ellos fueron la empresa Porsche, que empezaron a hacer sus primeros carros post la guerra. Aunque tuvieron que hacer tanques de guerra. Wow. Para el Tiger, fue hecho por Porsche, por Ferdinand Porsche. Y Hitler básicamente los obligó a que tuviesen que hacer tanques de guerra. Entonces, ellos hicieron también el Volkswagen Cepillo. El Volkswagen Cepillo fue hecho por Porsche. ¿No fue Volkswagen? No, o sea, no. O sea, Volkswagen significa... El carro del pueblo. Ese carro, quien lo diseñó y quien lo fabricó fue Porsche, porque Hitler le dijo que hiciera un carro económico para los demás. Ah, y que entonces lo que pasa es que después sale Volkswagen como marca parque. Después sale Volkswagen como una marca del gobierno. Ok, ok, ok. ¿Entiendes? Entonces, al final, todo el mundo dice, no, porque Volkswagen es dueño de Porsche. Volkswagen es dueño del grupo completo, de todas las marcas Audi. Pero el 53% del grupo Volkswagen es la familia Porsche. ¡Guau! O sea, que al final, como dicen, la cola le dio a la cabeza. Sí, sí. Entonces, la familia Porsche, poco a poco, manteniendo la marca y obviamente tomando decisiones importantes, ahora son los mayoritarios en un grupo, que es el grupo vehicular, el segundo más grande del mundo. Chulísimo. O sea, que al final, por eso esa historia de Porsche, para mí es importante, porque dice que si tú eres leal a una marca y tú obviamente tienes unas relaciones buenas con ese suplidor tuyo, ese proveedor, que es una empresa familiar, porque Porsche empezó como una empresa familiar, y tú eso lo replicas aquí, lo haces igual, con tus hijos, con tus familiares, tú vas a poder lograr y llegar al éxito. Quizás no al tamaño de ellos, que es un tamaño obviamente, pero vas a poder copiarlo. Yo los copio mucho a ellos. O sea, yo veo lo que ellos hacen, los lanzamientos de los carros. Qué chulo. Y yo lo hago aquí igual, porque obviamente por la pasión. Claro. Y también porque yo sé que lo que ellos hacen, lo hacen bien. Dime de tus relaciones con proveedores. Cuando tú vas a Alemania, ¿cómo tú lo manejas eso? O sea, ¿qué tips tú le puedes dar a una gente que está emprendiendo en cualquier área para manejo de proveedores? Mira, yo fuera de los eventos, siempre tengo comunicaciones con ellos. O sea, yo lo tengo en mi WhatsApp, yo le escribo al presidente Porsche Latinoamérica, como le escribo al que hace los lanzamientos en Alemania, que empezó conmigo, que ahora son jefes. Empezaron cuando yo empecé, pero ahora son jefes. Jefes de mercadeo, jefes. Entonces, se va regando la voz, porque los alemanes, como vivieron todo lo que vivieron, y todo lo que hicieron y eso, ellos se manejan como si fueran un gobierno, o sea, como una corporación gubernamental. Ah, sí. Ahí hay jerarquía, ahí hay habla bajito, que llegó el jefe. Hola. Sí, eso no es, o sea, y si tú te adaptas a ellos en ese término, y tú le buscas la vuelta, cuando vienen aquí, le damos obviamente una hospitalidad, yo siempre lo voy a buscar al aeropuerto, o sea, lo mando a buscar al aeropuerto, desde el primer día, no importa quién sea, puede ser un gerente nuevo de área, lo mandamos a buscar, lo llevamos a almorzar, le dedicamos tiempo, o sea, ese tiempo humano. Humano, la gente, yo creo que nosotros, los jóvenes, y los más jóvenes también, se ha perdido eso, y yo creo que hay que recuperarlo. Los jóvenes quieren estar atrás de una pantalla. Y yo creo que hoy, al que todo el mundo quiere estar atrás de la pantalla, hoy vale más todavía, porque como nadie, casi nadie lo hace, yo creo que esa parte humana, si uno la fortalece, yo creo que hoy, tú puedes ser todavía mucho más fuerte. Yo le digo a mis hijos, que a veces me dicen, ah papi, conocí a, yo estaba con fulano de tal, un joven, y yo, ajá, ese hijo de fulano, oye, ve donde el papá, y dile, porque a veces los muchachos no ven a los viejos, porque tú estás en un estudio, o tú estás en una piscina, o tú estás en, ve donde el papá, y preséntatele, y dile, mire, yo soy fulano de tal, porque, porque el papá de él, es muy amigo mío, claro, porque yo, siempre aquí he sido muy social, o sea, me llevo bien con la gente, no me gusta tener problemas con nadie, ¿entiendes? o sea, trato de, de mantenerme, eh, bien con todo el mundo, y como yo digo, yo no tengo enemigos, o sea, que yo sepa en este país, yo no tengo una gente que yo diga, oye, eh, quizás hay gente que no quiere saber de uno, pero a mí eso es el problema de ellos, claro, claro, ¿entiendes? pero yo no tengo una gente que diga, oye, fulano me cae mal, o fulano, o sea, no, o sea, al final todo el mundo, da para algo, y tú realmente sabes con quién, a quién dedicarle más tiempo, y quién no, pero tú, con los suplidores, sobre todo si es una empresa así, tú tienes que dedicarle tiempo, tiempo familiar, eh, yo lo he invitado, aunque ya es más complicado, por, por el compliance, ya tú no lo puedes invitar, ah, sí, sí, no te dejan, o sea, yo no puedo invitar al presidente de Deporcha de Latinoamérica, para que venga a Cacepampo, de que un fin de semana, quédate en una calle, son alemanas de verdad, sí, pero antes era diferente, sí, claro, ahora, pero, ellos, o sea, el hecho de tu invitado, vamos a Alemania, por ejemplo, estuvimos allá, en el nacimiento del Cayenne, en España, y, le llevamos tabaco, chulísimo, entonces, hasta el tabaco es un problema, porque tú no le puedes regalar una caja de tabaco X, entonces, lo que hicimos fue, en la mesa que estábamos, Manuel, mi hermano y yo, vamos a abrir la caja, y le damos uno a cada uno, y después del evento, entonces, vamos a poner el tabaco, pero nadie, tú te fijas, al, al, sin embargo, al presidente, al CEO, que ya, ahí es más flexible, claro, le llevamos una caja de tabaco, con, imagino, la de altura, la de altura, la chulapra, la father and son, sí, sí, y ese tipo, cuando vio eso, ese tipo se puso malo, y le dijo al asistente del, oye, ponme esto en mi habitación, ahora mismo, llévamela, qué chulería, eso no lo hace nadie, nadie lo hace, entonces, ahí estaba, el distribuidor de Porsche más grande del mundo, que puede vender mil veces más que yo, sí, pero con un detalle, pero no, no son detallistas, entonces, yo aprendí eso de, de mi papá, mi papá era muy detallista, mi papá le gustaba, cada vez que llegaba a un sitio, le gustaba, mira, vamos a llamar al embajador, para invitarlo a cenar, si íbamos, por ejemplo, a Japón, o íbamos a, a Suecia, o a Estados Unidos, un cónsul, vamos a invitarlo a cenar, entonces, a todos lados que íbamos, a China, una vez que fuimos, oye, vamos a invitar al cónsul, al embajador a cenar, o sea, a todos lados que íbamos, a él le gustaba siempre estar, por eso tú eres también tan social, estar lleno de, de amigos, tú me entiendes, a veces, a veces de algunos que, que no eran tan amigos, pero es parte de él, chulísimo eso, y entonces, cuéntame entonces, tú, ustedes eran dueños también, de los jugos Delta, nosotros éramos, ¿cómo le empieza con eso? él empezó con eso, eso fue en el gobierno de, del PRD, del presidente Salvador, en ese momento, había una situación muy difícil, con la moneda, con, 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 con el dólar, y, eh, el gobierno empezó, a poner cuotas, para la importación de carros, ok, entonces obviamente, si tú importabas, vamos a decir, mil carros al año, nada más te dejaban traer 100, y, no se sabía hasta cuándo eso iba a ser, entonces las cuotas, se las entregaban a la asociación, a COFAVE, que yo, por ejemplo, estoy ahí todavía, soy directivo de ACOFAVE, eh, y ACOFAVE la dividía, claro, entre los diferentes, comporcional a más o menos, que ahí, te voy a decir, lo que estábamos hablando ahorita, hay, hay directivos, o hay, eh, concesionarios, en ACOFAVE, que todavía hoy me dicen, porque mi papá fue, fue director de ACOFAVE, o presidente de ACOFAVE, me dicen, oye, cuando yo empecé, Jacintico, a mí me tocaban, cinco carros, y don Jacinto, me decía, no, no, dale 20, o sea, que es lo que estábamos hablando, del empresariado, cercano, entiende, que él podía coger esos 15, para él, para él, traerlo él, no, divídese, dáselo a los muchachos, para que ellos también puedan, es una persona, porque mi papá, mi papá veía al amigo, exitoso, y lo aplaudía, yo también, cuando yo veo a un amigo mío, que le va bien, yo viejo, o sea, yo al contrario, lo que yo le digo, oye, invítame vieja, porque por lo menos invítame, claro, no sea como es solo, invítame, claro, entonces, eso es lo único que yo te pido, que me invite, que me invite a algún lado, para yo poder vivir ese éxito contigo, a diferencias de muchos, que se incomodan, o si te va bien, oye, eso fue que hizo un lío, y por eso le va bien, entonces, en el caso del viejo mío, que era lo que yo estaba diciendo, que me fui, me fui, de, quedamos en el tema de los vehículos, de agrodelta, ah, de agrodelta, entonces, en ese momento, habían unos intereses, muy favorables, para el agro, y mi papá, que no podía hacer la cosa de achín, él tenía que hacer todo el tiempo, oye, vamos a comprar la finca, compró viejo, no te puedo decir en Ato Mayor, la cantidad de tierra que compró, puso la planta de una vez, de jugo, de cítrico, hermano guayabo, o sea, tomó decisiones, porque en ese momento, la Delta tenía, la Delta duró, cuatro o cinco años, viviendo del taller, ah, sí, sí, porque no podía traer carro, ah, pero, tenía ahorros, sí, entiende, entonces, cogió dinero de ahí, la empresa era que pagaba, la nómina de los jugos, entonces, con los jugos pasó algo, en el empresariado, que pasa mucho, que es, el jugo era excelente, era un jugo pasteurizado, y no era un jugo mezclado, un tan, para no mencionar marca, cuando nosotros íbamos a los supermercados, no nos daban preferencia, ¿verdad? Porque, había otro jugo, que vendía leche, ajá, entonces, si veían el jugo de nosotros ahí, no le vendían la leche, a lo colmado, para los supermercados, terrible eso, entonces, el jugo de nosotros se dañaba, porque era pasteurizado, duraban a más tres días, y, había, entonces, había que devolverlo, y esa era una pérdida para la empresa, claro, claro, también, eso fue una, una, la parte local, también, pasó por un huracán, que se llevó, la naranja, el que sabe de agricultura, hay que durar como seis o siete años, para tu poder, porque hay que quitarse la mata, y dejar que crezcan de nuevo, para que, para que, las matas crezcan realmente, y puedan durar, yo no soy agrónomo, pero, más o menos, era lo que yo, lo que yo aprendí de eso, y, cuando, la primera cosecha fuerte, que se iba a vender, prácticamente todo para Estados Unidos, vino un huracán, wow, y en la segunda cosecha, vino, una, una enfermedad, que se llama la tristeza, que le da la naranja, y las mata, mata el árbol, y ya ahí, se había perdido tanto dinero, y mi papá dijo, mira, yo tengo que salir de ese negocio, e inclusive, en ese momento, que estábamos en plena negociación, de campaña, eso fue como en el 95, vinieron varios funcionarios, del gobierno, a ofrecerle a nosotros, a ofrecerle a él dinero, para salvar la empresa, ofrecerle dinero para la empresa de los carros, borrarle deuda, que habían en banco, si él apoyaba, un candidato X, y él le dijo que no, ¿del mismo partido o contrario? De otro, de otro, y él le dijo que no, inclusive, el, el, el acuerdo, que él hizo, en el año 2004, fue designado a cambio, si, entiendo, o sea, al final, él era una persona, con unos principios, con unos valores, él decía, yo no puedo traicionar mi partido, yo no puedo hacer un negocio, y engañar a un socio, engañar a un amigo, cuando nosotros vendimos la empresa, él era el mayor accionista, de la empresa, y la empresa se vendió, por un monto mucho más, de lo que valía la acción, y cualquier otro te dice, tú sabes que vamos a comprarle a, vamos a comprarle a dos, a los accionistas, a dos por uno, y yo vendía a diez por uno, y el otro, no, el otro y más lo gano yo, porque yo puedo, yo puedo llamarte ahora, y decirte, oye, te voy a comprar, tú me vendes, sí, porque él sabía, como inside information, como inside trade, y él, por el libro, uno por uno, que fueron allá, él le entregaba su cheque, él no era un tipo entonces, por lo que veo, interesado, como por el dinero, para nada, para nada, en lo material, nada, y nos crió a nosotros así, o sea, yo, tú me enseñas un reloj, un que se yo, que hoy queda, entiende, nos dio una vida a nosotros, o sea, a mí a veces me iban a buscar, al colegio, yo llamaba, dije, mira, no hay vuelo, está todo lleno, yo de tigre, está todo lleno, imagina, que se yo, que no lo voy a ir a poder ver en diciembre, porque, no, ¿Tú estabas en Boston? Yo estaba en Conérico, en esa época, en colegio, con 16 años, don Jacinto, mire que Jacintico no puede venir, porque, no hay vuelo en diciembre, ahora, que se yo, que no, 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 mando la bucana al avión, se fue, y me mandaba a buscar, tú me entiendes, o sea, apretaba el avión, prestaba todo, teníamos una compañía de alquileres de aviones y helicópteros, que no era, no dejaba beneficio, porque lo vivía apretando, claro, ah, que hay una cumbre de presidente en Brasil, fuá, mandaban a alguien, ¿Quién le manejaba a tus empresas? a él, él tenía amigos de él, ok, cercanos de él, y amigos muy serios de él, pero, eh, hay muchos, que sabían, pero hay otro, que él cogía, mira, fulano, ven, porque él los controlaba, ok, entonces eran, había muchos yes man, sí, entiendes, que no es lo más prudente, yo por ejemplo, en el caso mío, que nosotros tenemos un comité ejecutivo en la empresa, que está Arturo, eh, Monzón, que tiene 20 años conmigo, está mi hermano Manuel, oye, a veces yo le digo algo, y ellos me dicen, no viejo, eso no es así, eso es así, así, y yo, digo, bueno, pues está bien, vamos arriba, él no, o sea, él decía, eh, manda esto y busca a fulano, o mándale esto a fulano, él era un one man show, como dicen, un show de una sola persona, pero él tenía su jerarquía, tenía su, o sea, tenía, eh, gente que, bueno, como a uno que lo respetan, pero él, o sea, como tú dices, cuando tú lo veías llegando a ese colegio, cuando tú eras chiquito, el tipo tenía una presencia, él era el que no hablaba, se sentaba en una mesa, y tenía temas de conversación con todo el mundo, sí, 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 o sea, él se sentaba en una mesa, a veces yo me siento en una mesa, que ya uno está cansado de hablar, y yo digo, déjame yo dejar de hablar, para ver si ya no vamos, ¿entiendes? a ver si ya como que se baja la, él no, él, o sea, él podía durar, pero era simpático, no, 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 el tipo era, el tipo le caía bien a todo el mundo, se llevaba bien, veo, se llevaba bien con todo el mundo, qué chulo, era así, o sea, era, era, era un tipo especial, ¿cómo pasó eso? cuando ya él le ofrece, él en el Senado no llegó a ser presidente del Senado, él manejaba la comisión de justicia, él no quiso ser presidente del Senado, ¿y por qué? porque él quería mejor que fueran su, su colega, él recomendaba, era compañero, él era, mi papá era así, mi papá le gustaba, ¿y por qué? o sea, porque él podía hacerlo, él, no, porque él decía, deja, deja que fulano llegue, que sea él, y yo lo cocheo por atrás, oye eso, él era así, él no le gustaba el fronteo, o Balaguer confiaba en él verdaderamente, sí, Balaguer confiaba en mi papá, digo, lo puso, hizo vicepresidente de Pueblo, nada más con él no confiaba, y eso de ser presidente de la comisión de justicia, a veces él discutía con Balaguer, él era uno de los, de los pocos políticos, que eran subalternos del presidente Balaguer, que le decía, no presidente, eso no es así, inclusive, en algunos programas de, en la campaña del 86, que iban a, a la televisión, hace una entrevista, como la que estamos haciendo aquí, Balaguer, tú sabes que no tenía, tenía problema de visión, y cerraba, y los ojos, no sabías bien si lo tenía abierto o cerrado, y decían, tienen los ojos cerrados, le decían, tienen los ojos cerrados, el único que iba a donde el presidente Balaguer, le decía, presidente, mire, trate de abrir los ojos, para que no se vean, era mi papá, y Balaguer se incomodaba, y le decía, pero, pero, como así, más todavía, y sí, sí, presidente, ábralo, porque es que se ve, entiende, entonces, al final, mi papá le decía las cosas a Balaguer, como yo te dije ahorita, yo tenía una relación, entre ellos, mi papá sabía donde Balaguer tenía el dinero, a veces para la campaña, que Balaguer le decía, Jacinto, mire, yo sé que, que no podemos buscar dinero, para esto, pero mire, yo, ahí tengo, en caja de zapatos tenía dinero, en su closet. Vean, y como él fomentó esa relación, porque el social cristiano, se mete al reformista, y como. Oye, Balaguer le fue cogiendo confianza, y obviamente, tenía un liderazgo, en la base del partido, mi papá. Por el tema de la cercanía social. Y Balaguer se daba cuenta, porque cuando iban a una actividad, si tú ves los últimos videos, de ellos dos juntos, cuando iban, por ejemplo, a la precandidatura presidencial, que Balaguer no podía ir, porque se lo habían impedido, cuando mencionaban el nombre de peinado, eso se venía abajo, y Balaguer no era ningún pendejo, tú me entiendes, Balaguer, Balaguer sabía, sabía realmente, que mi papá había hecho un trabajo, y fue como yo te dije anteriormente, como estábamos hablando de la parte empresarial, es tú teniendo una relación, durante toda tu vida empresarial, política, humana, con la gente, dedícale, tú me entiendes, a la gente tiempo, escúchalo, ¿entiendes? Empático también. Entonces, al final, cuando eso pasa, te voy a dar un ejemplo, en los eventos de Porsche, hay solamente dos mesas, hay 350 personas en ese evento, lanzamiento de X modelo, lo que sea, hay dos mesas, de ocho personas, reservadas, donde está el presidente de la empresa, y el vicepresidente, con sus invitados, que cada noche, si son dos noches, ellos lo varían, y después están las otras mesas, que se sienta, tú te sientas donde tú quieras, con tus amigos, con tus colegas, nosotros somos uno de los países más pequeños, en términos de venta a nivel mundial, en Latinoamérica somos un poquito importantes, pues nosotros estamos en esa mesa, wow, o sea, ahora en el evento de ahora, soy yo, mi hermano, quien sea, estamos en esa mesa, viejo, porque no es porque vendemos, 20 mil carros al año, es porque ellos quieren, sentarse con nosotros, primero, devolvernos algo, sí, y segundo, oír las historias, sí, tú me entiendes, a veces, obviamente los latinos, tenemos, somos más, tú me entiendes, somos más friendly, somos más friendly, que en este caso, nos tocó con los coreanos, nos tocó con, bueno, los rusos no lo invitaron este año, los rusos no fueron, siempre nos tocaba con los rusos, con los coreanos, a veces nos toca, antes con China, ya China va solo, porque son tantos, tú me entiendes, a veces nos toca con los americanos, pero son tipo fríos, entonces, el CEO de la empresa, o el presidente, quiere oír cuentos, que tú le hagas, explícame, están locos por venir, vienen este año, tú me entiendes, o sea, siempre viene, o sea, es diferente, pero eso es por la relación, y, por los colegas de ellos, que le hablan de uno, ¿entiendes? Claro, claro, como tú mantienes el feedback, tú el contante, y el seguimiento contante, me trataron bien, en octubre pasado, teníamos un tema, de muy fuerte, de producción, y de inventario, de carro, no habían carro, había un presidente saliente, de Latinoamérica, había un presidente, que iba a entrar nuevo, que no sabíamos quién era, cuando yo vi eso, yo, teníamos tres años, que no íbamos a Alemania, porque fue post pandemia, yo dije, bueno, yo, hay que ir a Alemania, hay que darle la vuelta, demasiado, le tocamos la puerta, le escribí, yo quiero una reunión, a través de la oficina de Miami, me dijeron que no, que me olvidara de eso, escribí directo, al director mundial, de venta de Porsche, que es como el tercero, en la empresa, y me dijo, ¿cuándo tú quieres venir? ¿entiendes? Entonces, digo yo, no, llama a Miami, y dile a Miami, porque tampoco quiero pelear, con lo de Miami. Importante eso, manejarte, ese tema, esa parte política, por decir, protocolo. Primero yo pregunté, claro, eso hay que decírselo, a todos los jóvenes, sí, sí, importante eso. que yo conozco a fulano, déjame llamarlo directo. Al chiquito primero abajo. Hay canales, de jerarquía, que tú tienes que, llamé, pregunté, me dijeron que no, yo ese no, no lo aceptaba, entonces yo le dije al de Miami, bueno, yo voy a tratar de conseguir la reunión, por mi lado, por si te llaman, entonces al otro día me llamó, mira que me llamaron de Alemania, bueno, yo te dije, o sea, no hubo sorpresa, las sorpresas son los que causan quizás, el roce, el roce, sí. Yo voy para Alemania, fui para allá, me llevé al de Puerto Rico, al nuevo, que le comproba el amigo mío, me llevé al amigo mío, o sea, me llevé al nuevo, y me llevé también al amigo mío, porque después se pone celoso, si me voy con el nuevo, ¿entiendes? Me lo llevé a los dos, no fui con los dos, bueno, me llevaron ellos a mí, porque me fui con ellos. Con todo y todo, tú tienes el goodwill, independientemente de que ellos son más grandes, tal vez tú eres el que tiene la relación, y lo estás llevando, y lo mismo que hablamos, siempre es colaborar. A mí me gusta, tú sabes que aquí la gente le gusta que lo volaron, a mí no, a mí me gusta darle participación, mira, tú, tú me entiendes, tú quieres hacer esto, estoy haciendo, sí, nos fuimos para allá, nos juntamos con los jefes, duramos dos días allá, y volvimos, y el cuento varió totalmente, ahí están los carros, están llegando, ya hay más producción, eso abrió, pero, importante, cuando yo fui allá a hablar con ellos, yo no les hablé, de Autoeuropa y de República Dominicana, yo les hablé de Latinoamérica, porque yo tengo colegas en Latinoamérica, que yo conozco hace más de 20 años, y yo les dije, mire, nosotros estamos sufriendo, porque no nos están dando carros, cómo podemos lograr, y yo no quiero que a mí me den más que a nadie, yo quiero que a mí me den, más o menos como hizo tu papá, de cara a la cuota, claro, la proporción en base, a mi mercado, ni más, ni menos, y el cuento cambió, o sea, ya hay carros, ya están llegando, ya hay lo otro, o sea que, al final, hay gente que saca ventaja para uno, ok, te fue bien, te aplaudí, qué bueno, pero, te llevaste de encuentro, muchísima gente de por medio, que tú pudiste haber ayudado. Así indico, cómo, ahorita estamos hablando, a veces cuando uno, coloquialmente, lo vuelan en los negocios y eso, gente buena de corazón, sé que tú eres un tipo noble, igual que tu papá y eso, hay un choque, porque tú eres un tipo bueno de corazón, eres colaborativo, te gusta hacer las cosas en equipo, que todo el mundo crezca, pero a veces hay otros que no, cómo tú no se cuidas de que, cosas así tal vez no le pasen a uno, porque al final, con todo y todo, aunque uno quiera hacer todo solo, a veces el negocio, es imposible, porque para ser grande negocio, es con partners. tú te fijas que ya la compañía grande, han comprado fulano, fulano. No, y joint venture, y nos juntamos, y colaboración, entonces este tipo de cosas. yo cuando, cuando trato de hacer un negocio, eh, nuevo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, eh, actualmente, yo estoy trabajando en un tema de sargazo, eh, un amigo mío me habló del sargazo, mira, contacté una empresa, de fuera, francesa, que tiene mucho conocimiento de eso, y ellos vinieron aquí, y nos juntamos, entonces, yo investigué quiénes están en ese negocio, averigüé quiénes están activamente en ese negocio, quién está en ese negocio con pasión, porque hay gente, es un estudio científico, un alga que se habla de Dios, tú sabes para qué sirve, entonces, ¿qué hice yo? que es una persona de una generación, que no es la mía, es una generación más joven, pero yo conozco a su padre, lo llamé, y lo invité a mi oficina, y le dije, esto fue hace una semana, le dije, mira, yo sé que tú estás en este negocio, a mí me interesa, incursionar en este negocio, tú crees, que podemos hacer algo juntos, yo tengo esto, esto y esto, yo sé que tú tienes esto, esto y esto, o dime que tú tienes, y ese muchacho, nos vamos a juntar otra vez el viernes, él me llamó ayer, me dijo, oye, ¿cuándo nos vemos otra vez? Vamos a darle a esto, o sea, y si hay otro que está en eso también, y quiere venir, oye, la unión hace la fuerza, yo no tengo problema, pero lo normalmente, oye, voy a hacerte negocio, para joder a fulano, y no le diga a nadie, y yo fui a una empresa, grande, en el este, que es, vamos a decir, la única empresa, o la empresa más grande, que él tiene, como cliente, y yo le dije a él, cuando hablé con él, si no hacemos nada juntos, quédate con eso, yo no voy a tocar esa empresa, tú eres un tipo bien, no, viejo, porque es que, este país es muy chiquito, sí, muy pequeño, pero usualmente, la gente, como es pequeño, la gente piensa al revés, ese es el cliente grande, déjame quitárselo, si puedo, yo tengo otro negocio, que tengo, que tengo con un primo mío, mi hermano, que es una empresa internacional, hay otra empresa internacional también, que es la competencia, que tiene otro socio dominicano, pues esos socios dominicanos, viven yendo donde, donde el primo mío, a decirle, sácalo peinado de ahí, vamos a unirnos nosotros, pero tiene que sacarlo a ellos, gente que eran amigas de mi papá, de generaciones anteriores, eso es una basura, y gente que también, es una basura, o sea, se haga o no se haga el negocio, mi hermano, usted es una basura, o sea, usted no, ahora, yo lo veo y lo saludo, claro, porque tampoco uno puede estar, el otro día lo vi en una heladería, dime, y le di por la espalda, cuando se volvió, creía como que, como que yo iba, como yo no soy un tipo agresivo, como tú estás, oye, que lindo tu niño, que se yo qué, o sea, este país es muy chiquito, entiende, es demasiado pequeño, para tú querer hacerle daño a alguien, entiende, el país yo creo que cada día está más grande, se está poniendo grande, haciendo una pregunta, dándole para atrás de nuevo, el tema político, porque, al final, hay mucha gente con esa vocación, entonces, es que este es un país político, esa transición, para ustedes como familia, y cómo te sentiste, cuando tu papá fue de senador a vicepresidente, qué tuviste, qué cambió, mira, lo primero que a mí me mandaron para afuera, para que no tuvieran el medio, porque en esa época, las campañas eran muy sucias, y eran muy peligrosas, tú no te acuerdas, porque tú no habías nacido, pero en la campaña del 86, a mi papá lo trataron de, de asesinar en Boca Chica, en un meeting, o sea, le tiraron, con metralladora, le tiraron, el vehículo, te voy a enseñar ahorita fotos, el vehículo tenía, más de 200 impactos de bala, el vehículo que él andaba, el que se le tiró arriba a él, le tiraron con un fal, le quemaron el vehículo, o sea, eran campañas, que se buscaba el poder, y era, si nosotros no ganamos, esto se embromó, entonces había que, claro, habían presidentes, que metían presos a otros presidentes, o sea, era complicado, tú me entiendes, no habían redes, no habían los medios que hay ahora, entonces, para nosotros, era hasta peligroso, estar en el medio, yo me fui para Boston, a Boston, sí, yo me fui para Boston, me quedé allá, ¿tú estudiaste que era la universidad? sí, me gradué de la universidad allá, ¿tú estudiaste allá? en BU, en Boston University, ¿pero qué estudiaste? ah, administración de empresas, ok, entonces me quedé allá, también en el colegio, o sea, yo me fui, yo me fui en el 86, para el colegio, duré tres años en el colegio, en high school, y después me fui para la universidad, en el 89, y me quedé hasta el 94, ok, fue cuando vine, y empecé a trabajar, con el viejo, pero, él trataba de que yo tuviera lo menos posible, yo venía a veces a correr carro, cuando había carrera, sí, o a veces de vacaciones, a veces me decía, oye, quédate por allá, vete para Miami, en Semana Santa, o en vacaciones, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, no venga para acá, y yo trataba de no venir, pero, te puedo decir, nosotros no andábamos, yo no andaba con seguridad, nosotros no, yo no andaba aquí, con guarda de parda, yo andaba manejando mi carro, normal, como cualquier persona, y el acceso, porque obviamente, ya tú eres vicepresidente de la república, el tipo está en el palacio, con el presidente y los ministros, una vez al palacio, no relajes, cuando mi papá era vice, porque no le gustaba, no, porque no me interesaba, tampoco, o sea, no, y yo no tenía ese, entiendes, al contrario, la gente a veces me buscaba, para que yo lo ayudara con mi papá, si había algún tema, y yo lo ayudaba, mira papá, tengo este amigo mío, que tiene este problema, que si yo qué sé, uno que una vez, que lo metieron preso, que se cruzó un semáforo en rojo, entiendes, mira que fulano está preso, que se, coño, ¿quién le manda a cruzarse el semáforo en rojo? Porque el tipo era cuadrado, era cuadrado, tú me entiendes, pero está bien, llama, vamos a sacarlo, o sea, mi papá siempre, lo buscaban, para que ayudara, entiendes, a alguien, y nosotros, cuando lo veían, pero, o sea, yo no vivía ese aparataje, como ahora, que ahora tuve un aparataje, y una cosa, tú me entiendes, vean acá Jacinto, háblame del tema, tú hablaste del tema de la pasión, y de cosas que tú has corregido, en el tiempo, de que a veces, a mí me pasa, por eso te lo pregunto, pero también, creo que le pasa a mucha gente, que trabaja tanto con pasión, tú te vas siempre al próximo negocio, ahora, ¿cómo tú lo harías, o cómo tú lo haces? Sí, mira, yo ahora lo evalúo bien, como te dije, por ejemplo, el tema de sargazo, luego lo evalúo bien, veo realmente, cuál es el potencial de ese negocio, si vale la pena, cuánto es la inversión, qué hay que hacer antes, mira, que te están ofreciendo Ducati, por ejemplo, que yo vendía, una época, te están ofreciendo Ducati, oye, mandame, vamos a comprar un fulgón, tú hacías eso antes, sí, más impulsivo, exacto, ya no, entiendes, me llaman a veces de la misma fábrica, mira, hay estos vehículos disponibles, tú los quieres, ¿qué tú crees, fulano, vamos a ver el histórico, vamos a ver cuántas detas vendemos, antes tú lo cogías, antes yo lo cogía, tú me entiendes, antes yo le entraba a todo lo que fuese, y también a veces lo decía, no por, lo comentaba, oye, voy a hacer tal cosa ahora, ya eso no, mucho consenso, no conviene, porque es que hasta la idea te la roban, sí, entiendes, ya, o sea, en cualquier sitio que tú, es mejor quedarte callado, y tú cuando, cuando ya resuelvas, sí, y tengas tu negocio caminando, amén, creo mucho en la competencia, sí, me encanta la competencia, o sea, ¿por qué? bueno, porque te hace mejor, sí, te hace mejor, te mejora, y yo entiendo que todo el mundo tiene productos diferentes, claro, o sea, los clientes míos aman la marca, aman el trato, si Porsche pudiera fabricar, para decirte un carro de, que no lo va a hacer, pero de 25 mil dólares, de 30 mil dólares, para la casa, para tener, también lo comprarían, claro, porque van atrás de la pasión de la marca, publicidad, los mismos clientes, sí, fulano, ven, vamos a, vamos a donde Jacinto, ven, yo quiero un carro, le pregunta a un cliente, que quizá no me conoce tanto a mí, le pregunta a otro, oye, tú me puedes llevar a donde Jacinto, para que quiera un carro, vamos, o sea, mi oficina, en el showroom, sin puertas, en donde está el configurador, un tipo bien asequible, entiendo, o sea, al final viejo, y, muy importante, mi papá, que mi mamá siempre me lo dice, y yo lo viví, mi papá no sabía decir que no, hay que saber decir que no, eso dice Donald Trump, que esa es su primera regla, decir que no, sabe decir que no, mi papá, no sabía decir que no, a veces, tú sabes, por complacer a una gente, no, el corazón, el corazón, yo, yo aprendí de eso, y yo, yo hablo contigo, y tú me dices, mira, yo quiero hacer esto, estoy haciendo esto, yo necesito esto, y yo te digo, mira, eso yo no lo puedo hacer, pero esto sí lo puedo hacer, y esto lo puedo hacer, yo te lo digo de una vez, yo no te toreo, te doy vuelta, eso no está bien. Porque yo creo que hay que hacer, es que es bueno que tú lo resaltes eso, porque verdaderamente, si tú vas a decir que no, dile de una vez, para que la gente ya busque otra opción, y ya se quita eso. Es que, oye, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, cuando tú vas buscando a alguien, para que te ayude con algo, sea un negocio, sea una decisión familiar, sea lo que sea, y tú a esa persona, lo dejas, porque él está en eso, tú no, tú tienes mis cosas, entonces, un día, dos días, tres días, esa ilusión que esa persona tiene, cuatro días, para tú después, llamarlo la primera semana tres veces, después la segunda dos, después la tercera una, después no llamarlo, o cuando tú llamas, que no te cogen el teléfono, que tú vas viendo, que te van cogiendo el teléfono menos, si tú lo hubieras dicho desde el principio, mira, yo no puedo, viejo, de verdad, esto sí yo puedo, pero esto yo no puedo, ya no te llama más, y ya él se enfoca en otra cosa, entonces, yo creo mucho en eso, porque a mí me ha pasado, o sea, yo a veces quería hacer cosas, y llamaba a una gente, había una vez, me da risa, una vez, yo tenía un socio venezolano, que hacía, hacía puentes, constructor grandísimo, él hizo los puentes más grandes de Venezuela, lo del río Orinoco, de kilómetros, con un tren en el medio, un montón del tipo, una vez aquí vino un huracán, y se llevó como 25 puentes, y el tipo tenía puentes prefabricados, que no había que esperar tanto, para hacer los puentes, y aquí se fueron a un viaje puente, y yo tenía un acceso directo, con una persona, y lo llamé, y le dije, mire, yo tengo al socio mío, que está aquí, tiene los puentes prefabricados, se pueden instalar en 15 días, llámate al ministro de, de obra pública, dile que si yo qué, que si yo cuándo es, el tipo no me coge el teléfono, yo lo voy a llamar, lo llamó, mira que llame, el tipo me llama, cuéntame, que me llama el jefe, que tú tienes una puente, sí, 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 el primer día, habían 25 puentes, el segundo día, habían 15, el tercero, habían 10, y el cuarto día, no me cogía el teléfono, y ya no quedaba un puente, si el tipo desde el principio, me dice, oye Jacinto, ya yo lo tengo comprometido, se acabó, el tipo vino para acá, que reuniones, que no nos recibían, o sea, entiendo lo que te digo, o sea, al final, se acabó, ya tú, cambia ese chip, y busca otro, yo, yo soy así. Jacinto, una pregunta, a lo largo de tus 52 años, me dijiste que tenía, ¿cuál tú entiendes que ha sido? Claro, en la vida uno siempre tiene pico, y alta, y baja, tu pico que tú digas, aquí te hubo en la cima, 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 ¿cuándo tú entiendes que fue? Mira, yo te diría que, la vida empresarial mía, algo que dijo el otro día, Manuel Letrella, me impactó mucho, y habló de los empresarios, y dijo, los empresarios reales, me parece que fue lo que dijo, no tienen acumulo de dinero, y acumulo de, o sea, en los bancos, porque los empresarios reales, que creen en el país, lo que tiene son, proyectos, sí, yo lo vi, tú lo viste, ¿verdad? Sí, sí, y eso como que me chocó un poco, yo lo quiero mucho, a Manuel Letrella, muy amigo de mi papá, cuando él empezó, él le agradece mucho a mi papá, él me lo dice a cada rato, yo le agradezco mucho a tu papá, tu papá me ayudó muchísimo a mí, mi papá iba a cenar en un apartamento, que él tenía pequeñito allá en Santiago, o sea, él empezó de cero, y las relaciones que él ha tenido durante, tú te fijas, cambian la presidencia, y él tiene las mismas relaciones, o sea, es un empresario, ¿entiendes? y obviamente crear empleos, entonces, yo te puedo decir que cuando yo conseguí la marca, fue mi pico, porque fue el comienzo, no vendí nuevo, claro, fue mi pico, la marca ha ido creciendo gradualmente, y tu joven, Porsche, imagínate, esa marca me ha ayudado a abrir muchísimas puertas, yo ahora te puedo decir que, tengo ahora un proyecto, tenemos un proyecto en Samaná, estamos construyendo un puerto turístico, que tengo 15 años, 17 años, con ese proyecto, y ahora se hizo realidad, ahí mismo en el mismo pueblo, en el mismo malecón, eso va a dinamizar, una terminal de crucero, eso va a poder recibir, ayer estaba el director de portuaria, Jean Luis Rodríguez, en un evento, diciendo que ya, porque eso depende de portuaria, que él entiende que Samaná, cuando esté la terminal lista, puede recibir hasta 2 millones de turistas al año, eso va a ser un game changer, o sea, es un game changer, porque Samaná, sube el GDP, y su cambio, pobreza, y ese turista, de crucero, gasta, consume, no se quede en un hotel, bebiendo el día entero, y comiendo, y en una piscina, entonces, que no tengo nada en contra de los hoteleros tampoco, pero hay flexibilidad, entonces, al final, ahora, en este momento de mi vida, que aunque han pasado muchos años, muchos años de experiencia, yo siento, que estoy como en mi peak, ¿entiendes? que chulo, tengo mi familia, gracias a Dios, sana, que es lo más importante, la salud, mi madre también, gracias a Dios está ahí conmigo, mi hermano me está ayudando muchísimo, en el negocio, ya, está súper enfocado, en diferentes cosas, que eso es muy importante, que ayer, yo estaba con mi sobrino, antes de ayer, con mis tres sobrinos, Sans, peinado, y yo le estaba diciendo, porque son jóvenes los tres, lo importante que es, cuando los hermanos, deciden emprender juntos, ¿por qué? ¿por qué? porque, después se convierte en que tú tienes más que yo, y después se convierte, en el hermano, que quizás es más egoísta, porque, o que no le da al otro, o, o que, el otro le pidió ayuda, y dijo que no podía, como lo que yo te mencioné ahorita, pero pudiendo, y ya ahí se van creando los celos, y se va, y se va complicando, entonces, yo con mi hermano, eh, lo primero que hice, cuando mi, cuando mi padre falleció, eh, yo le había dado a mi papá, una participación en la empresa, aunque fui yo que la fundé, porque Porsche es aparte, sí, Porsche la fundé yo, y la empecé yo, claro, porque tú querías, por saber lo de la verdad, mi papá, como mi abuelo, me prestó un dinerito, ok, que después se lo cobró, pero, me prestó un dinero, eh, para yo pedir mis primeros carros, entonces yo le dije, mira, te voy a dar un porcentaje de la empresa, no, tú no me lo tienes que dar, oye, te lo voy a dar, porque tú eres mi papá, y yo quiero, y cuando mi padre falleció, eh, en acuerdo con él también, eh, yo se lo di a mi hermano, porque cualquiera pudo haber dicho, eh, bueno, que él emprenda, que él haga, que él haga lo que él quiera hacer, al igual que los negocios que él también ha conseguido, porque obviamente, nos llevamos 16 años, y él tiene, ¿verdad?, tiene amigos diferentes a lo mío, y tiene negocios y cosas diferentes, también lo metemos en el mismo pot, entonces, al final eso hace que la familia siempre siga unida, que tus hijos estén unidos con su tío, con su primo, ¿tú me entiendes?, y tú vas creando, si tú quieres, ¿verdad?, tener una familia obviamente que vaya creciendo, porque yo lo que aspiro es, yo, mis hijos me preguntan a veces, papá, pero en esa época, eh, abuelo tenía tanto negocio, y tenía tanta cosa, eh, y yo le digo, oye, lo vamos a volver a tener otra vez, sí, porque estamos trabajando para eso, sí, eh, va a tomar más tiempo, toma más tiempo, porque obviamente, eh, uno empezó, eh, vamos a decir de cero, que la gente no sabe, pero, eh, después que mi padre murió, nosotros empezamos de cero, nuevamente, eh, cuéntame ese comienzo, bueno, difícil, porque, eh, imagínate, sin capital, sin, eh, lo que te tiraban la alfombra roja, en su momento, no aparecía, no se recoge, se recoge, los bancos se guardan, eh, porque no hay garantía, obviamente, simplemente, y no hay una trayectoria, tuya como persona, claro, claro, o sea, puedo apretarle, a la empresa, de Jacinto, Junior, Jacinto, esto, yo no he visto, yo no he visto, como él, exacto, yo no he visto, si es responsable, si no es responsable, y eso tú lo vas creando, obviamente, con el tiempo, y, y sobre todo, en un país como este, que tú sabes que depende mucho, claro, de lo que se ve. ¿Y cómo te manejaste en ese principio? Porque al final, un emprendedor se identifica en eso, el tema de los recursos siempre es fundamental, a veces tú tienes la idea, tú tienes el empleado. tú sabes como yo empecé, con mi primera línea de crédito, eh, uno de mis mejores amigos, compañero mío de universidad, y, y de dormitorio, es Pepe Fanjul, de Casa de Campo, eh, su hijo, Pepito, nosotros nos criamos juntos, desde los 15 años, somos compadres, amigos, ese, ese yo te diría, es uno de mis mejores amigos, para no decir, porque nosotros ponérselos, tengo muy poco, eh, me vendió una propiedad, en Casa de Campo, eh, y me dijo, pagala como tú quieras, y me dio mi título, y yo ese título, lo utilicé de colateral, wow, con eso yo conseguí mi primera línea de crédito, o sea, pues tú creciste de verdad de cero, de cero, de cero, si no fuiste moviendo, claro, o sea, yo hice un primer pedido, que me acuerdo como hoy, que fue de 256 mil dólares, pedí como 5 carros, y con eso, y las ventas, yo fui evolucionando, evolucionando, y luego cuando conseguí esa línea, entonces, que no, era una línea pequeña, no me acuerdo de cuánto era, creo que era como de un millón, en esa época, eh, empecé, con la garantía del terreno, ajá, eh, a evolucionar con esa línea, o sea, fue así, wow, porque a mí no fue que me dijeron, mira, tú eres, tú eres date tanto, esto es tuyo, no, yo pensaba que había sido grande, que tú no tenías pensado, y la marca que me tocó a mí vender, que fue Volvo, esa fue una decisión, eh, bajo la administración mía, fue para yo poder fortalecer Porsche, ok, entiende, que, o sea, obviamente, con esa venta, mis hermanas también, que estaban ahí, los accionistas también, que estaban ahí, de la empresa original, se beneficiaron de todo, pero yo pude coger ese dinero, eh, que sobró, y aplicárselo a Porsche, y por eso, y ahora, síndico hablando, por eso, te pregunté del pico, claro, tú tienes una madurez ya, que no tenías tal vez a los, veintipico de años, cuando conseguiste Porsche, pero, y también, yo duré una época que estaba abierto, open system, por eso, y por qué, tú no estás ahora en esta cima nueva, con los puertos, y la cosa, por qué tú no, no, a veces se dice, coño, ya estoy de nuevo parado, full, voy con todo, porque mira, yo, yo nunca me sentí como que, como que no, o sea, es la edad y la experiencia, o sea, al final, es como ahora, tú me dices, eh, mira, estos son los, los dos carros, ¿cuál de los dos tú quieres llevarte, que te toca, de tu asignación, esta Cayenne, o un 911, yo digo, wow, espérate, el 911 puede ser muy A, sábado y domingo, eh, un viernes por la noche, pero de lunes a viernes, claro, dame la Cayenne, entiendes, entonces, al final, por la experiencia que tú has vivido, tú decides, obviamente, tu futuro, tu futuro cercano, eh, y uno va aprendiendo de los errores, o sea, yo compraba, llegué a comprar propiedades, eh, diferentes propiedades, ahí vino después, eh, el, el lío de, del inmobiliario, eh, perdí un dineral en esas propiedades, eh, relojes, tuve, empecé a comprar relojes, ahora yo no tengo relojes, ahora yo tengo, este reloj, este Garmin, tú me entiendes, ya, o sea, como que, como dicen los gringos, been there, done that, ¿me entiendes? como que ya, tuve ahí, lo hice, lo usé, tuve un helicóptero por muchos años, como por 15 años, al final ni lo usaba, tú llegas más rápido en carro, claro, que tú estás yendo un día, o sea, te van cambiando las prioridades, eh, ya lo tuve, no me interesa tenerlo otra vez, eh, tú me dices ahora mismo, mira, ten, llévate, llévate esto, que te lo voy a dar, para que tú lo mantengas, ya como que, estoy concentrado más, tú sabes, en mi familia, eh, mis hijos, en mi esposa, obviamente, y en el negocio, de Porsche, que es mi real pasión, eh, y atender a los clientes, que van allá, o sea, y los negocios nuevos, que están caminando, están evolucionando, Manuel está afajado ahí, eh, en eso, eh, yo lo veo, él me comenta, pero él, él obviamente toma decisiones, eh, eh, súper, súper buenas, y acorde con las mías, eh, y ya, y como que no hay, como que no hay tema. ¿Qué valor, tú entiendes que fue el que determinó a tu papá, el que, el más importante para él? ¿Qué tú entiendes que era? La humildad. Teniéndolo todo, parecía que no tenía nada. ¿Y el tuyo? Yo, igual que él. Yo, yo, yo quizás, a diferencia de él, eh, no soy, fui, pero en este momento de mi vida, no, no, o sea, no soy tan social, eh, de estar conociendo gente nueva, o sea, como dicen, no amigos nuevos, no new friends, eh, si viene uno, amén, pero yo sé, como decía mi papá, yo conozco, eh, el cojo sentado, sí, y el tuerto durmiendo, sí, eh, mi papá nos enseñó a nosotros, a todos, eh, a tratar a todo el mundo bien, a saludar a todo el mundo, no importa si es un huachimán, o si es un chofer, o si es un, o sea, los hijos del chofer de mi casa, de Agutín, de toda la vida, eh, de cuando yo era chiquito, iban a mi casa de mi papá, y se bañaban en la piscina, viejo, los sábados, qué bien, y los domingos, eh, si yo voy a comer a un sitio, eh, y yo ando con Rubén, que es que anda conmigo pa' todo lado, Rubén come lo que yo como, qué bueno, de que Rubén, pide un sándwich, no, no Rubén, que tú quieres, entiendo, o sea, a nosotros nos enseñaron a que, a la igualdad, o sea, tú no, por tú tener más, tú no tienes que ser más, y ni demostrar que tú eres más, o sea, esa gente que andan por ahí, eh, con el pecho abierto, y privado, o sea, eso, yo lo veo y digo, pero acá, ¿qué es lo que, qué es lo que te secreto? ¿Me entiendes? Porque tiene dos pesos, ya él es mejor que fulano, los valores, los valores familiares que tú le puedes dar a tus hijos, eh, la enseñanza, eh, la humildad, eh, la educación, eh, tú me entiendes, saludar a todo el mundo, eh, mira, compuérdate bien, respeta a los mayores, aunque tú no te, ¿entiendes? No discuta con nadie, o sea, mis hijos son así, mis hijos no discuten, no pelean, eh, tú lo ves tranquilo, a veces me dicen, oye, pero yo conocí al hijo tuyo, pero él, él no, ¿entiendes? Yo no sabía que ser hijo tuyo, qué sé yo, qué sé yo cuánto, o sea, hay uno que andan por ahí, tú sabes, que se quieren llevar el país por delante, eh, porque se ganaron dos pesos, eh, sabrá Dios, vendiendo qué, o en qué posición, o en qué, entonces, oye, toditos somos iguales, claro, eh, y al final, todos vamos a llegar a un final, o sea, a un final, entonces la gente te va a recordar, el que te quiera recordar, por lo que tú hiciste positivamente, eh, pero nada, yo, yo, el mismo legado de él, yo, yo, yo tengo ese legado, Jacinto, muchas gracias, gracias, tibia, 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 Gracias por ver el video.